Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones en esta cobertura especial. Temporada ciclónica 2022 y ya hemos tenido el desarrollo de precipitaciones importantes en República Dominicana. Esto por la influencia de la onda tropical número 21, cuyo eje se encuentra ubicado al sureste de Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste. Es por esto que se han desarrollado fuertes precipitaciones hacia el sur, sureste, parte del este del país y también hacia el noreste. Ya en el transcurso de la tarde y de la noche podrían desarrollarse más lluvias hacia el interior del país, la cordillera central, la región del Cibao, también hacia el noroeste y zona fronteriza y hacia el suroeste. Es una onda muy activa y está en combinación con una vaguada que se encuentra cerca de nuestra zona de pronóstico. Mañana ya se alejará este fenómeno atmosférico, pero dejará remanentes nubosos para aportar precipitaciones. Y dando seguimiento a la temporada ciclónica 2022, actualmente no hay amenaza de fenómenos atmosféricos, no hay posibilidad de desarrollo de tormentas, ni depresiones, ni huracanes. Esto porque las condiciones están adversas a nivel de atmósfera. Los océanos están muy calientes con temperaturas entre 27, 28, 29 grados Celsius, tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe y en el Golfo de México con temperaturas entre 29 y 30 grados Celsius. Pero los vientos no son favorables para el desarrollo de las ondas tropicales que actualmente se encuentran en el Atlántico, ni los sistemas de bajas presiones están presentando posibilidad de desarrollo tropical. Ha avanzado un mes y 21 días del inicio oficial de la temporada ciclónica y actualmente se han formado tres tormentas tropicales en el Atlántico. La tormenta Alex, que se formó el 5 de junio y se disipó al día siguiente, el 6 de junio, justamente en el Atlántico Norte. La tormenta tropical Bonnie, que se formó el 1 de julio al suroeste del Mar Caribe y tocó suelo en Centroamérica el 2 de julio. Posteriormente hizo una trayectoria hacia el Pacífico Oriental y por allá continuó hasta convertirse en un huracán. Mientras tanto, la última tormenta en formarse este año fue Collin, la cual se formó el 2 de julio y se disipó el 3 de julio. Y haciendo una comparación con la temporada ciclónica del año pasado, la primera tormenta se formó el 22 de mayo. Esta fue la tormenta Ana. Luego le siguió la tormenta Bill el 14 de junio. La tormenta tropical Claudette el 19 de junio. La tormenta tropical Dani el 27 de junio. El huracán Elsa el 30 de junio. Y también se formó la tormenta tropical Fred. Pero esta lo hizo posteriormente, el 11 de agosto. Es decir, que el año pasado la actividad ciclónica estuvo más avanzada que este año 2022. Y recordemos que los modelos de pronóstico están anticipando una formación similar a la del año pasado 2021. También vamos a compararla con la temporada ciclónica del 2020, que ha sido la temporada más activa de la historia en el Atlántico. La tormenta tropical Arthur se formó el 16 de mayo. Le siguió la tormenta Berta el 27 de mayo. Así también la tormenta tropical Cristóbal el 1 de junio. Continuó la tormenta tropical Dolly el 22 de junio. Y la tormenta tropical Edward el 4 de julio. La actividad siguiente fue la tormenta tropical Faye el 9 de julio del 2020. La tormenta tropical tropical Gonzalo el 21 de julio. El huracán Hannah se formó el 23 de julio. Y a continuación le siguió el huracán Isaías el 30 de julio. Esos fenómenos atmosféricos estuvieron fortaleciéndose en la zona del Atlántico. También una depresión tropical. La número 10 al este del océano Atlántico el 31 de julio. El siguiente fenómeno se formó el 11 de agosto del 2020. La tormenta tropical Josephine. Es decir, las dos temporadas que antecedieron a esta 2022 han ido más activas, más fortalecidas y con más fenómenos atmosféricos. Hasta este momento, la temporada ciclónica del 2022, se han formado tres tormentas tropicales. Estas han sido las informaciones en esta cobertura especial.